Y aquí estamos en un nuevo partido, mejoramos algunas cosas, cambiamos las tácticas Así que vamos a ver qué tal, nos va ahora Jugaremos en el Arians Arena, División 4 y jugaremos ante el Barça nuevamente Cuánto Barça, madre mía Mucho Barcelona Ah, se venía el primero, pero no fue posible Oh my God, pero han tenido dos sumamente claras Hay que jugar a algo, aquí estamos jugando, es lo primero que nos tenemos que replantear No, no, definitivamente no, esa formación no va para nada, con ella no llegaremos a ningún lado Vamos a poner una similar Vamos a ver qué tal con esta Vamos a ver qué tal con esta Vamos a ver qué tal, porque con la otra no estaba para nada Aquí por lo menos ya estamos pasándola Buena de James El pase Riveri, Robben Lewandowski Robben Lewandowski No Lo teníamos ahí, con Robert Lewandowski Bueno Ah Se snabry Me cayó a Suárez Que fallada de Suárez Increíble Desde el córner La joven es corto para su compañero Ah Cuántas falladas Muchas oportunidades Y demasiado falladas Vamos a despejar Para evitar cualquier contratiempo Goresca Jamis Ah Ay sí Dos contra uno No Era hacer el disparo Pero sabe bien Sabe bien Sabe bien Como Ahí Robben Vamos Riveri Brillante lo que ha hecho este jugador El peligro se aleja Ahí tiene la pelota Y se pone Coutinho Que recibe Vaya Coutinho Coutinho Ah Pasó de todo ahí Y Al final nada La tenemos Ahí Robert Lewandowski Ahí se viene Se cierra los lados Ah Iban Rakitic Luisito Suárez Buena la defensa Que se sigue Buena la defensa De nuevo Interviniendo Buena Bueno el pase Nobri Muchos remates Uno No hombre Dos No hombre ¿Dónde estaba la falta? Estamos en juego Estamos en juego Vamos Ahí va por fuera 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 Luis Suárez Controlando el pase La tenemos Nuevamente Nos salvamos De algo ahí Que pudo haber pasado Lewandowski Vámonos Otra más Que se va Hay que cambiar Definitivamente Hay que cambiar Yo quería llegar a mitad Pero no puedo No creo que vaya a llegar Y vamos a poner Algo que tengo por aquí Así Así Y así Vamos a ver Que tal No puede ser Intentó definir Ahí como los dioses Bien Ya es Robin Ahora va Bien Uf Buena Uf Buena Ahí No está Fuera de juego Él volvió A su marca Él volvió A su marca ¡Robin! Buen disparo De Robben Pero no entró Buena La ponemos aquí Jugaremos en el lateral La paldimos La recuperamos La tenemos Iberi Rubin ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gorazo de James! ¡Gorazo de James! Sufrimos Sufrimos bastante Pero aquí estamos Ganando A cargo de James Rodríguez ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh my God! ¡Qué control del balón! ¡Qué control del balón! En el minuto 45 Nos vamos a ir ya Al tiempo No iremos al tiempo Sí No iremos al otro tiempo 1 a 0 A cargo de este golazo de James Estamos bien colocados River ya está por allá Lewandowski Sí, estamos bien Apareció James Y Robben por poco Contribuía un golazo No, pero es que Messi No, pero es que Messi Lo hace todo Era hacer un disparo Buena de Kimmich me parece Buena de Lewandowski Volvemos adentro Sí ¡Ah! Lewandowski ¡No! Estamos ahí Estamos trabajando Más con el control Del balón Que con otra cosa Vamos ahí Gambril Buena ¡Ah! Lewandowski La iba a pasar al centro Buena Buena Gracias Gracias Goresca Sí La falta Clara Sobre Piqué Perdón De parte de Piqué Vamos a aprovechar Para enviar A bañar A River Que venga Coman Que venga Tiago Y el otro Y el otro Que nos falta Sería Muller Tomasito Muller Hay que pensar A ver Vamos a poner A Que sea así Aquí vienen Los cambios ¿Qué hago? Oh my god No puede ser Sí Sacamos Vamos Vamos Tenemos a James ¡Ey! La falta Sobre James Vamos Un pase La tiene Sumer ¡Uf! ¡Uf! Buena James Lesionado Y aún así Está tratando De jugar Buena ¡Esto es lo lindo Que tiene el fútbol Que a priori pensábamos Que podía haber Una clase de partido Como el que está moviendo ¡Ahí está Messi! ¡No! Vamos Se las regalé ¡Uf! ¡Buena! James Ahí es que está el juego De nosotros Ahí es que está el juego De nosotros Ahí es que está el juego De nosotros ¡Oh no! Madre mía Teníamos que tirarla Con Lewandowski No vacilar tanto Buscando un pase dentro Lo que pone más en peligro La jugada Bueno ¡Uf! Ahí se viene La transición A toda la velocidad ¡Uf! Buena Se la sacamos Tranquilo Bueno Le van Dos ¡Uf! ¡Guau! Felipe Coutinho Ivan Rakitic Felipe Coutinho Dormen Y partea Buena Minuto 80 No me quedan pausas ¿Está adentro? Sí, andamos Depejamos bien Abotaron ellos León Goretzka Buena Lewandowski, Gambrich ¡Come on! La amarilla Para Leo Messi Vamos a hacer ese disparo Con Coman Uno Dos No llegamos Buena Una defensa Increíblemente bueno Nos fuimos aquí Vamos al centro Otro centro Lo que va Goretzka ¡Jámez! Seguimos con ella Minuto 88 Se viene Donde le Lo ha intentado todo Lo ha hecho todo El balón es mío Y ofrecieron Dos minutos Yo me voy a ir Con estos tres puntos Voy a tratar De gastar un tiempo No puede ser Bien Sí No hay mañana Solo existe este tiro De esquina Sí, se acabó Se acabó Y conseguimos Tres puntos Claves Tres puntos Merecidos No jugamos todo Ahí en la cancha No se hizo mucha cosa Porque todavía no tengo Una Formación Que digamos Esta es Bueno Ya estamos aquí Nos quedamos Y nos quedan Tres partidos Si ganamos Dos de esos tres Pasamos a la división Tres Hasta el próximo partido Tres